... Nos encontramos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres... ...donde se va a desarrollar durante dos días... ...la décima edición de Cáceres de Boda... ...la única feria oficial que hay en nuestra ciudad... ...dentro del circuito de ferias... ...y evidentemente también un éxito consolidado... ...más de 3.000 parejas que se han presentado... ...aquí en esta feria durante los 10 años... ...50 están que vamos a encontrarnos durante estos días... ...que ofrecen lo mejor para los novios... ...y para hacer este trabajo... ...va a estar con nosotros en nuestra televisión... ...en nuestro periódico, Nuria Ruiz... ...¿qué tal Nuria, muy buenos días? Hola, buenos días Paco... ...encantada de disfrutar un fin de semana de boda en Cáceres... ...y ser junto a vosotros mucho mejor. Así será, muchas gracias Nuria... ...lo vamos a disfrutar intensamente... ...y aquí comenzamos una edición más... ...con Sentir Cáceres Televisión... ...Cáceres de Boda. Nos encontramos en una edición más de Cáceres de Boda... ...la décima ya... ...y estamos con la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado... ...con Raúl Rodríguez... ...nuestro concejal de Turismo y de Comercio también, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué tal alcaldesa, cómo estás? Muy bien, encantada de estar en esta Feria Oficial de Extremadura... ...que es Cáceres de Boda, en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad... ...en un aniversario muy especial, 10 años... ...yo creo que es una fecha destacada... ...para que vengan hasta aquí los cacereños... ...y los visitantes que este fin de semana... ...son muchos que estén en Cáceres... ...a disfrutar de este espacio y de esta feria. Sí, además con el buen tiempo que tenemos... ...supongo que habrá mucha concurrencia... ...y creo que hay hasta 300 parejas de novios... ...dicen que la gente no se casa, ¿eh? Cada vez se inscriben más parejas en la feria... ...y además es una feria que crece... ...porque también tenemos más expositores que en la edición anterior... ...hay cinco expositores más... ...y la verdad es que es una feria que te invita a pasear, a disfrutar... ...porque es una feria de eventos... ...pero es una feria también del comercio... ...que se ha organizado desde nuestra institución... ...feria alcacereña desde IFECA con mucho cariño... ...y mejor, nunca mejor dicho, con mucho amor. Efectivamente, y diez años es una consolidación evidente... ...para una feria de estas características... ...y luego además es la única feria oficial de Extremadura... ...de este ramo además, del tema de novias, ¿no? En nuestra ciudad sí, es la feria oficial... ...de la institución ferial alcacereña... ...pero es una feria de la que nos sentimos muy orgullosos... ...porque es una feria muy amable... ...es una feria muy visible... ...y es una feria muy entretenida... ...porque se programan a lo largo de estos tres días... ...que va a durar una serie de actividades... ...que no solamente es venir a los stands... ...contratar, que también los novios pueden contratar aquí... ...sus bodas, sino que hay desfiles y sorteos... ...que hacen todavía más agradable la estancia... ...en este Palacio de Congresos. Me vas a permitir que le haga una pregunta al concejal, ¿verdad? Sí, por supuesto. Raúl, la organización de la feria de este tipo... ...supongo que tiene ventajas, inconvenientes... ...pero siempre una satisfacción enorme... ...porque yo que llevo muchas ferias de estas... ...siempre veo que hay mucha concurrencia de público... ...y la satisfacción con los de los personajes... ...que están en los stands... ...los propietarios de las empresas... ...acaban satisfechos. Pues efectivamente, en estos diez años... ...ya es una feria consolidada, como bien decís antes... ...porque además repiten los mismos stands que ya han estado... ...y además seguimos incrementando en nuevos stands... ...con lo cual indica que para ellos... ...sí que es rentable este tipo de ferias... ...y además creo que al público cada vez le gusta más... ...ya son más de tres mil parejas... ...los que llevamos en estos diez años... ...y creo que ya se ha casado mucha gente en Cáceres... ...afortunadamente. Alcaldesa, ¿querías añadir algo? Yo quiero añadir el matiz también solidario... ...y el compromiso de Ifeca... ...con las asociaciones de la ciudad... ...una vez más hemos suscrito un convenio con FEAFES Cáceres... ...para que las personas que trabajan en la feria... ...pues sean personas que tienen más dificultades... ...en el acceso al empleo... ...con diversidad funcional... ...y creo que eso también hay que destacarlo. Muchas gracias y que tengáis buena feria. Que disfrutéis de la feria... ...y que venga mucha gente también a disfrutar de ella. Seguro que sí, gracias. A vosotros. Comenzamos en Cáceres de Boda... ...en el primer stand, hecho con encanto. Os voy a mostrar un poquito de lo que es una figura... ...que lleva en auge los primeros años... ...que es la imagen del Wedding Planner... ...ella es María. Hola, buenos días. María junto a su hermana... ...llevan esta empresa dedicada... ...a aquellos novios o que no tienen tiempo suficiente... ...no les gusta dedicar el tiempo... ...más de lo preciso a dedicar su boda... ...o simplemente necesitan un asesoramiento. Cuéntame María en qué consiste tu trabajo... ...vienen unos novios a ti... ...imagínate que yo me quiero casar... ...vale, no tengo ni idea de cómo empezar... ...y me dirijo a ti... ...¿qué es lo primero que le dirías a los novios? A ver, nosotros lo que potenciamos mucho... ...es la imagen del organizador integral de bodas... ...sobre todo para los que no tienen... ...tú has comentado, no tienen tiempo para organizar su boda... ...y le damos esa importancia a la figura de la persona... ...que te ayuda en todo lo que tú necesites para tu boda... ...tema de decoración, proveedores, fotógrafos, músicos... ...al final es un poco ayudarles a que tengan todo bien controlado. Bueno, además de ahorrarles muchísimo tiempo... ...imagino que le ofreceréis una gran variedad de servicios... ...es que los novios ni siquiera imaginan que existen... ...y que vosotros se lo facilitáis... ...y le acercáis a la boda perfecta para ellos. Hombre, de lo que se trata un poco... ...es que ellos puedan tener de su mano muchos proveedores... ...para que le cubra todos los aspectos fundamentales de una boda... ...que muchas veces no se conocen... ...y nosotros tenemos accesos a ellos. Una pregunta que a mí siempre me ha resultado muy curiosa... ¿El Wedding Planner es accesible para cualquier pareja de novios? Nosotros nos adaptamos un poco a las necesidades de cada novio... ...y ellos nos plantean lo que necesitan... ...y nos adaptamos un poco a su bolsillo... ...como si dijéramos de alguna manera... ...tenemos unas tarifas básicas y trabajamos a partir de ellas... ...porque no todos los novios necesitan todos los servicios... ...entonces un poco es adaptarnos a los que ellos pueden... ...y sobre todo necesitan. Bueno, de hecho con encanto, nace aquí en Extremadura... ...pero imagino que viajáis por todas partes de España. Efectivamente, nuestra sede fundamental está en Extremadura... ...Cáceres y Badajoz... ...pero si nos llaman de cualquier sitio... ...pues nos adaptamos a donde sea, a donde los nuevos necesiten... ...pero bueno, nosotros apostamos mucho por fomentar... ...y dar importancia a este trabajo aquí en Extremadura... ...que aún todavía no está muy desarrollado. Bueno, además de yo conocer a María a nivel personal... ...tengo que decir de que cualquier cosa que organice en ellas... ...estarán hechas con encanto... ...y ahora por último me gustaría despedirme de ellas... ...diciendo cómo podéis contactar con... ...Hecho con Encanto para que vuestra boda sea perfecta. Tenemos una página web que es hechoconencanto.com... ...y ahí podéis ver nuestros datos de contacto... ...y si no en hconencanto arroba gmail.com. Pues muchas gracias María y espero que disfrutes de esta feria como yo. Gracias. Seguimos en Cáceres de Boda... ...y nos acercamos a otro punto importante... ...que debe de tener toda pareja de novio en su día de boda... ...y es la música clásica... ...en un tiempo donde ahora todo lo moderno nos invade... ...hay algo que nunca muere... ...que le da ese toque de nostalgia... ...bonito, clásico... ...como es la música, la de toda la vida... ...la que no pasa de moda. Bueno, pues nosotros somos Clásica Bodas... ...llevamos ya más de 25 años... ...haciendo lo que son bodas y eventos... ...y la verdad que bueno, estamos muy contentos... ...porque realmente el poner la música en la vida de una persona... ...va a ser una cosa entrañable para... ...o sea, digamos, para todos sus recuerdos del día de mañana, ¿no?... ...el que suene una melodía que haya sido para él... ...digamos, una banda sonora de su vida... ...es para nosotros la verdad que es un placer... ...y nosotros pues ponemos ese broche para... ...para lo que es la ceremonia, lo que es el coste... ...lo que es cualquier tipo de evento... ...y lo que es la cena. Me gustaría saber si aparte de música clásica... ...vosotros reversionáis lo que sería la canción... ...imagínate, yo soy una novia... ...y quiero contratarte a ti... ...y yo tengo una canción que para mí es importante... ...en mi vida, con mi pareja... ...y me gustaría que hicierais una versión clásica... ...para el momento de la ceremonia... ...o para el cóctel, ¿es posible? Es más, te has adelantado porque te lo iba a comentar... ...que aunque nos llamamos Clásica Bodas... ...no solamente es música clásica, sino bandas sonoras... ...como estás escuchando... ...o cualquier cosa que lo que tú dices... ...tenga un significado especial para los novios... ...sin problema lo adaptan rápidamente. Es decir, con vuestra plataforma de Clásica Bodas... ...podéis hacer que cualquier música... ...tome ese toque y esa elegancia de lo clásico... ...y convertir un gran éxito en la canción de mi vida... ...para ese día. Por ejemplo, y siempre que la iglesia lo permita... ...si es ceremonia, pero por ejemplo en cóctel... ...en cóctel o cenas se puede tocar todo tipo de música. Vamos, que si la iglesia no permite que la música de mi vida... ...la toquéis vosotros, me caso por el juzgado. Bueno, pues muchísimas gracias... ...y me gustaría para terminar que me dijerais... ...cómo una pareja de novios se puede poner en contacto con vosotros. Bueno, nosotros tenemos una página web... ...que es classicabodas.com... ...ahí pueden perfectamente entrar... ...y ahí pueden dejar lo que es la información... ...nosotros nos pondríamos en contacto con ellos... ...y después tenemos un número de teléfono... ...que es el 6... ...686-424-859... ...a través del teléfono o la web. 686-424-859... ...o a través de la página www.clasicabodas.com. Bueno, pues me despido de esta pareja encantadora... ...con la mejor música de la boda. Muchas gracias. Continuamos en la feria de la boda... ...con Rocío González de RG Maquilladores... ...donde vamos a poder comprobar de primera mano... ...cuáles son las tendencias en esta temporada... ...para las novias y para las madrinas e invitadas. Rocío está preparando, me va a poner bien guapa... ...Hola Rocío, ¿qué tal? Hola, buenas. No es la primera vez que asistes a la feria de la boda, ¿verdad? No, yo creo que ya son como unos 5 o 6 años... ...que llevo viniendo a la feria de bodas de aquí, de Cáceres... ...y nada, pues vuelvo porque la verdad que hay mucha gente que viene... ...que pregunta a muchísima gente... ...y bueno, le vas explicando las técnicas, todas las cosas un poquito... ...y la verdad que súper contenta. ¿Las novias se dejan asesorar por ti o tienen una idea determinada... ...de cómo quieren ir vestidas, peinadas y maquilladas a su boda? ¿Se dejan asesorar? A ver, hay de todo, hay algunas que se dejan asesorar desde el principio... ...y hay otras que traen ideas, ideas que tú tienes que llevarles... ...porque no a todo el mundo le queda bien todo, ¿no? Entonces a lo mejor también te traen una idea que luego realmente a ellas... ...no les va a quedar bien, pues bueno, pues ya sabes tú cómo llevarlas a tu terreno... ...o probarle o irle diciendo, pues mira, yo te veo más así, yo te veo más de esta manera... ...la verdad que si confían en ti, pues se nota también, ¿no? Luego a la hora de todo, del resultado y de todo, ¿no? Luego está una imagen en el día de la boda que parece que está quitando protagonismo a la novia... ...como es la invitada, la invitada perfecta, por decirlo así, y la madrina... ...¿tú notas que hay más reclamo en ese sector incluso que las novias? No, yo creo que lo principal es la novia, ¿no? Es la que yo creo que se vuelca más con su imagen, ¿no? Sí que es verdad que cada vez incluso hasta invitadas, ¿no? Van reclamando más el servicio de maquillaje, de una peluquería un poco más especial y de todo, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que cuando tienes un grupo que va a la misma boda y tal... ...tú sabes cuál es el papel de una persona y cuál es el papel de otra, ¿no? También la novia en su conjunto, con su vestido, con todo lo que lleva... ...nunca la va a pisar nadie, ¿no? Bueno, Rocío, pues muchas gracias. Para terminar me gustaría, además de que me pongas guapa, como lo estás haciendo... ...que me dijeras dónde una novia puede ponerse en contacto contigo... ...para que el día de la boda vaya perfecta gracias a ti. Pues mira, pues se pueden poner a través de correo electrónico o de mi teléfono, ¿vale? Nosotros la forma de trabajar que tenemos es a domicilio... ...entonces, pues bueno, pues el día de la boda lo que hacemos es desplazarnos allí con ellos... ...y estar con ellas hasta el último momento para que salgan perfectas. Bueno, pues muchas gracias. También tengo que decir que se os puede seguir en las redes sociales porque yo soy hace mucho tiempo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Venga, gracias a vosotros. Continuamos en el stand de Luis Romero, donde su finalidad principal es poner así de guapo a todos los novios... ...trabajan con novio y con sastrería propia y puedes encontrarlo en Don Benito y en Villanueva. Es la segunda vez que vienes a la feria de la boda de Cáceres, ¿verdad? Sí, estuvimos el año pasado por primera vez y esta es la segunda y la verdad muy contento. ¿Los novios de Cáceres se dejan asesorar por vosotros? Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que ya viene un poco con las ideas predeterminadas y nos adaptamos un poco... ...y otra gran parte o la gran mayoría intenta un poco buscar el consejo del profesional. Aparte del traje de novio y de sastrería, ¿lleváis lo que se dice un estilismo integral o ellos vienen con una idea preconcebida? Bueno, nosotros principalmente, en cualquiera de nuestros dos establecimientos, el estilismo es completo, ¿no? Porque disponemos del chaleco, disponemos de todos los complementos, GMB, los zapatos... Entonces nuestra idea es un poco vestirle, aparte de lo que es moda, un poco lo que creemos que le favorece al cliente. Pues no todo el mundo puede llevar a la moda, ¿me entiendes? Entonces es buscar un poco, es sacar partido al cliente, al color de su cara, al color de su pelo, su altura... ...jugar un poco todo con él. Es nuestra principal idea. ¿Te gusta la feria de la boda de Cáceres? ¿Cambiarías algo? ¿Potenciarías algo? ¿Sientes que falta algo para llegar al cliente? Bueno, más que algo para llegar al cliente, creo que realmente el único inconveniente que tiene es que es una feria un poquito pequeñita. Está situado en el Palacio de Congreso, no hay donde mucho elegir, quiero decir, en cuanto a metro... ...pero bueno, aquí es donde lo podemos hacer y poco más. Si la comparamos con otras, pues tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Volverás al año que viene a la feria de la boda de Cáceres? ¿Te volveremos a ver por aquí? Si Dios quiere, sí. Si una pareja de novio quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede acudir a vosotros? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Bueno, básicamente puede ser a través de nuestra página web, que es grupoluisromero.com, como habéis visto... ...y luego también la posibilidad de Facebook, Grupo Luis Romero, ¿vale? Estamos en las redes sociales y, bueno, pues yo creo que lo más normal en el buscador de Google y rápidamente te sale. Pues muchísimas gracias por atendernos y espero verte el fin de semana por aquí muy entretenido. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos en Cáceres de Boda y nos encontramos en el stand con Fernando Antequera, fotógrafo de boda, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque es de lo que vives. Exactamente, de lo que tratamos de vivir. Es de lo que tratáis de vivir. De lo que tratamos de vivir. ¿Cuántos años llevas ya viniendo a este certamen? A Cáceres de Boda este es el tercer año consecutivo, la tercera edición. Pues cuando repites es porque no te va mal, ¿no? Bueno, nos gusta, no nos va mal y si Dios quiere repetiremos el año que viene, sí. Bueno, ¿cómo está el negocio de las bodas para los fotógrafos? Bueno, pues ahí, aquí, cada uno cuenta la feria como le va, como en cualquier otro trabajo. Yo creo que va remontando el ala. Lo que también tengo claro es que no se le puede pedir el oro y el moro a una pareja, como se estaba pidiendo antes, por un reportaje de boda. No se pueden pedir 3.000 euros por un reportaje de boda, actualmente. Habrá quien lo pueda pagar y habrá quien lo quiera, pero también tienes que tener una oferta para el nicho de población que 3.000 euros en un álbum de boda no se lo van a gastar. A lo mejor con 800 euros van arregladitos. ¿Y cuál es la principal competencia que tenéis ahora? ¿Los móviles e internet? Bueno, no, los móviles no nos hacen competencia porque la foto, por muy iPhone que sea, no llega a tener luego la calidad una vez que la imprimes. No llega a tener la calidad con una buena cámara reflex. Y es que el móvil no hace solo la foto. Hay que saber utilizarlo, hay que saber los parámetros, igual que la cámara. La cámara por sí sola viene o sabes tú, Paco, que no hace nada, ¿no? Claro. Tienes que hacerlo tú todo. Entonces, bueno, competencia y internet tampoco, internet al revés. Es un mundo que se nos abre para que nos conozcan, no solo en nuestra tierra, que nos conozcan en toda España. Sí. Las bodas además ahora por parte de los fotógrafos yo creo que es mucho más interesante porque hay mucho de creatividad, ¿verdad? En un 75 o un 80% es todo creatividad. Es reinventarse o morir. Lo antiguo, lo de este año, el año que viene ya se quedará antiguo. Bueno, hay que siempre que meter o fotomatón, que está de moda ahora, fotocall, irte de posboda, perdón, irte a la playa, donde los novios te pidan. Hay que estar siempre ofertando lo que te demanda el cliente y adecuando las tarifas a sus necesidades. Claro, porque tienen ustedes que saber que ahora hay la preboda, la boda, la posboda. Es decir, ahora ya es tremendo, ¿eh? Se eterniza, el reportaje de boda se eterniza, porque preboda es un mes antes aproximadamente de la boda, el reportaje de boda y la posboda luego, cuando vienen de luna de miel, se vuelven a vestir y se van a donde ellos quieran. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, ahí es en Cañamero, nos hemos ido a Cádiz, a la playa de Cádiz, donde los novios quieren. Claro, porque además los novios son los que mandan, claro. Son los que mandan y son los que pagan, y son los que pagan. Claro. Y hablando de pagar, ¿en qué se pone ahora un reportaje de boda de media? Me refiero de media, no tienes por qué decir tu tarifa tampoco. No, un álbum en condiciones, un buen reportaje en condiciones, 1.600, 1.700 euros. Y de trabajo, ¿cómo andamos? Pues gracias a Dios no nos falta, lo que pasa que, bueno, pues este trabajo también es muy atemporal. Tenemos las comuniones, en mayo empiezan y luego ya el plato fuerte son las bodas, que es en el verano. Ahora en invierno es un poco, pues eso, reinventarte, estudiar, formación y para adelante, ¿no? Fernando, te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Venga, suerte. Estamos con José Pablo, de La Petite Sucre. Llevan tres años en Cáceres, son especialistas en ceremonias. Además de los canapés dulces muy elaborados, también tienen tartas nupciales. Y me gustaría saber si te gusta el resultado que estás obteniendo en las primeras horas de la Feria de la Boda de Cáceres. Pues la verdad es que sí, que con respecto a los años que llevamos participando, este año hay movimiento, hay gente, sí, va la cosa bien. ¿Qué diferencia La Petite Sucre de otras reposterías nuciales? Bueno, La Petite Sucre, lo primero es que los productos que utilizamos son todos totalmente naturales, no utilizamos nada de preparado, nada químico, nada de Nutella, Oreo, nada, es todo totalmente natural. Y luego, en segundo lugar, la atención y la personalización de los productos. Bueno, como podéis observar aquí, en la mesa de presentación, aparte de ser bastante apetecible por los ojos, veo que mezcláis ingredientes que no son muy habituales en este tipo de dulces, como los canapés de Mojito o de Bailey, la presentación es exquisita y el nombre es atrayente. Si una pareja de novio quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Principalmente, bueno, pues llamando allí a La Petite Sucre, en internet es muy fácil de encontrarnos y bueno, concertando una cita, tenemos una cita con los novios, donde se ve un poco cuáles son sus gustos, cómo quieren personalizarlo, qué tipo de boda van a hacer y nosotros intentamos adaptarnos a lo que ellos quieren. ¿Aparte de trabajar en la provincia, La Petite Sucre también trabaja a nivel nacional? Sí, nosotros estamos trasladándonos y moviéndonos ya a Sevilla, Salamanca, Madrid, estamos organizando eventos fuera de Cáceres, en Badajoz, Mérida y sí, sí, nos movemos mucho. Bueno, pues muchas gracias José Pablo, estoy deseando de que llegue mañana por la tarde para probar canapés que se han escapado a mi paladar en otras ocasiones y gracias por todo, te veo por la feria. Muy bien. Seguimos en Cáceres de Boda y nos encontramos en el stand de Bianco Novias y a Impecábile con María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Bueno, una feria más para vosotros, ¿verdad? Bueno, para mí es la primera, para ellos han venido más veces, llevan ya cuatro o cinco años viniendo, pero bueno, yo es la primera y me parece algo interesante. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes en esta feria? Pues las sensaciones son buenas, la gente viene de distintos sitios de la provincia y me parece interesante que se concentre en un sitio y nos demos a conocer. Claro. Bueno, Impecábile y Bianco Novias ya son dos firmas muy reconocidas en la región. Sí, en la región, sí, sí lo son. Sí, sí, eso es cierto. Sí lo son. Tanto aquí en Cáceres como en Mérida, Badajoz y en algunos pueblos más. Sí. Y ¿qué esperáis vosotros de una edición más como esta, que ya es la décima, además de Cáceres de Boda? ¿Qué esperáis, María? Bueno, pues esperamos seguir potenciando el tema de las bodas, que las novias, en el caso nuestro, se sientan bien, que tengan cosas para poder tener variedad en su día, en su gran día. Espero que haya mucha variedad y yo desde luego creo que aquí sí que lo pueden encontrar. Además, vosotros tenéis un escaparate estupendo con los desfiles, claro. Sí, sí, también es verdad. Sí, sí. Es una complicación, pero una satisfacción, supongo. Hombre, pues claro que sí, te da satisfacción el verlo, sí. Muchas gracias, María. Venga. Y mucha suerte en la feria. También a vosotros. Gracias. Y estamos ahora con Impecabile y con Fanny. ¿Qué tal, Fanny? Encantada, muy bien. Supongo que aquí en la feria, hoy que estamos empezando, pues retomando un poco el tema, ¿verdad? Un poquito, esperando que venga más gente todavía, tempranito aún. Sí. Y mañana pues esperamos más para el desfile. Claro. ¿Cómo tenéis montado el desfile para mañana? ¿Cómo ya tenéis la experiencia otros años? Pues mañana desfilamos nosotros solos, saldrá un poco de todo. Hacemos normalmente pases de chaquetes, pases de chaquetas cortas, cosas también más llamativas, un poco de todo, enseñando lo que es un poco de toda la colección. Ajá. Cuando estáis en un certamen como Cáceres de Veda, ¿es porque los novios muestran interés también por Impecabile? Sí, claro. La verdad que los novios cada vez están más exquisitos, no se conforman con cualquier cosa, ya son igual que las novias. Sí, ha cambiado mucho este tema, ¿verdad? Ya son muy exigentes los novios. Sí, más exigentes, sí. Antes nos poníamos el traje y la protagonista era ella. También ahora hay un poco más variedad, bastante más variedad. Sí. Incluso nosotros damos la oportunidad de que ellos puedan hacer su traje a su gusto. Ah, sí. Eso es muy interesante, ¿no? Y vosotros adaptáis evidentemente a la exigencia del cliente. Totalmente, lo que ellos pidan. Ajá. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? De nada, usted. Y mucha suerte. Gracias. Continuamos en la Feria de la Boda de Cáceres. En Omicron, un lugar de decoración espectacular para cualquier tipo de ceremonia nupcial, adaptado a las necesidades y al bolsillo de cualquier novio. Y estamos con José Antonio, que nos va a presentar su propuesta a la Feria de la Boda de Cáceres. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Antonio, yo he visto aquí que tienes una decoración muy bonita, muy elaborada, muy especial. Cuéntanos cuántos años lleváis en Cáceres y en qué consiste vuestro trabajo. Llevamos 10 años, nos dedicamos a decorar las bodas desde el principio hasta el final y, bueno, también tenemos invitaciones y regalos. ¿Cómo puede ponerse en contacto a una pareja de novios con vosotros? A través de nuestra página web, teléfono, Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales. ¿Os compensa venir a la Feria de la Boda de Cáceres? ¿Notáis más volumen de trabajo después de asistir a una boda? Sí, tenemos que trabajar mucho, bueno, se ve en el stand, pero sí, sí que merece la pena. Luego otra cosita, ¿trabajáis fuera de Extremadura o solo os dedicáis a Cáceres? Nos lo piden, sí, trabajamos, podemos hacer algo fuera. Además, hemos estado este año en Portugal, hemos ido haciendo cositas fuera de Sevilla, también hemos hecho algo. Simplemente, bueno, que el cliente lo que le guste, que nos adaptamos, vamos, que no hay problema. Bueno, como podéis ver, es una decoración moderna, con clase, muy elegante. Y para terminar, me gustaría que dijeras al público cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para contratar algo así. Pues directamente, lo mejor de todo es que nos concierten una cita y quedamos en la tienda. Tenemos tienda aquí en Cáceres, le explicamos todo, el proceso que tienen que llevar y, bueno, incluso se lo vamos a facilitar, ¿vale? Que no se haga bien, que confíen en nosotros, que nosotros nos encargamos de todo. ¿Dónde tenéis la tienda, en Cáceres? En Hernández Pacheco, la calle que baja de Colón al Puente San Francisco. Ah, vale, sí. Pues allí estamos nosotros. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis decorar vuestro día inolvidable. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Que tu vida de casado empiece con un gran viajazo solo puede ser de la mano de Nautalia. Hacemos un pequeño parón en la mejor agencia de viajes de Cáceres, que comienza su stand en la Feria de la Boda. Y vamos a entrevistar a Juancho, que pertenece a Nautalia Viajes, para que nos cuente un poquito cómo está yendo la Feria de la Boda y cuáles son los viajes más ofertados por los novios. Que nos cuente un poquito su experiencia aquí. Pues está yendo muy bien los viajes más solicitados por los novios. Te rías. Es que es muy guapo. Son cruceros, Caribe, combinados de Caribe con Estados Unidos, o al revés. Está yendo muy bien. ¿Ha cambiado la percepción de luna de miel en los últimos años para los novios? ¿O reclaman otro tipo de viajes que no son habituales? No. Las tendencias son, yo te digo lo que he dicho antes, Estados Unidos con Rivera Maya o Punta Cana. Esas son las tendencias que hay ahora. Antes, hace unos años, era más Caribe. Y también cruceros. Tenemos muchos cruceros. ¿Ofertais también viajes enfocados al turismo en Extremadura, por ejemplo? ¿O eso no se lleva aquí? Todas las lunas de miel siempre son fuera de España. Las lunas de miel suelen ser fuera de España. Suelen ser. Pero bueno, estamos abiertos a todo lo que nos piden los clientes. Bueno, luego hay una oferta que a mí me gustaría mucho. Y es que son los paquetes para novios que se recasan en las lunas de plata, en el aniversario de las bodas de oro. ¿Qué ofertáis para esos novios que ya son más maduros y que quieren algo diferente? Podemos ofertarles de todo. Desde lo que estamos hablando de Caribe a irse de crucero, o también tenemos descuentos para ellos que son de mayores de 55 años, con autobús, con estancias en hoteles, con agua y vino en las comidas, con todo, y visitas. Es que ofrecemos todo, todo tipo de viajes. Si una pareja de novios quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo os puede encontrar? Aparte de este fin de semana en la Feria de la Boda. En Virgen de Guadalupe, número 3. Bueno, pues ya sabéis, si queréis el viaje de vuestra vida y que las vueltas de mucha vida juntan a Autalia, pues no dejéis de visitar esta agencia de viajes. Muchas gracias. Seguimos en Cáceres de Boda con Agustín, que nos ofrece un stand de sonido e iluminación, animaciones para toda la ceremonia, adaptado a todos los bolsillos, me imagino. Y aparte, además de moveros por la provincia de Extremadura, también a nivel nacional. A nivel nacional también bastante, porque hemos estado en la provincia de Sevilla, es decir, por Andalucía hemos movido un poquito, por Salamanca, Ávila, nos vemos todos por esa zona. Evidentemente, donde haya el presupuesto para adquirir un producto así. ¿Cuántos años lleváis en este sector? A ver, nosotros en este sector, dedicándonos a lo que es a bodas, llevamos aproximadamente unos 12 o 13 años en orquestas toda la vida, en la sección de orquestas, pero en la sección de discoteca móvil, unos 12 o 13 años, solemos hacer unas 150 bodas al año, lo cual está muy bien, está muy bien para nuestro producto. Tenemos mucha cantidad de aparatos para poder disponer, evidentemente, y muchos DJs, muchos animadores, para poder hacer tanta boda. Hacemos alguna boda, hacemos 5 o 6 diarias, algunos sábados, con lo cual nos da la oportunidad de hacer muchas al año, que es de lo que se trata. ¿Cuántos años lleváis asistiendo a la feria de boda de Cáceres? Pues mira, desde que estaba en San Francisco, venimos asistiendo a la feria de boda, aproximadamente entre unos 5 y 6 años llevamos asistiendo a la feria de boda de Cáceres. ¿Os gusta el producto y la manera de exponerlo, o cambiaréis alguna cosa para llegar a más público en esta feria? Bueno, yo lo veo bastante bien, lo veo, en fin, bastante moderno, lo veo bastante moderno. Sí, quizás, corte un poco a la gente que esté en dos pisos diferentes, posiblemente, bajo mi punto de vista, pero bueno, la gente también lo anda todo, anda por arriba, anda por abajo. Yo creo que está bien. ¿Tú ves que las nuevas tendencias a la hora de contratar animación haya cambiado mucho, como por ejemplo, que ya no se contrate música en directo con el encanto que da eso y lo diferente que es por animaciones o DJ? ¿Crees que tiene algo que ver con el presupuesto o son nuevas tendencias? Yo creo que son nuevas tendencias, pero ya ni siquiera con el presupuesto, porque algunas veces, si tú contratas un producto de calidad, el presupuesto, evidentemente, también te sube. Yo creo que la cosa ha estado, por supuesto, en que una discoteca móvil tiene mucho más repertorio que una orquesta. Una orquesta no puede estar al 100% del repertorio que hoy lleve una discoteca móvil, porque se necesitan muchos ensayos y eso no está pagado. Creo que esa es mi opinión. ¿Tú qué recomendarías a los novios, música en directo o animación? Pues mira, yo recomendaría un pupurrida en ambas cosas, que se está llevando mucho. Un ratito de música en directo, dos o tres horitas, combinado con un broche final de discoteca móvil. Eso sería lo ideal. Bueno, pues aquí con todos ustedes en Sony X me despido de vosotros y con la mejor iluminación, animación y sonido de toda la feria. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vosotros. Gracias por vuestra atención. Seguimos en Cáceres de Boda, en su décima edición, y nos encontramos con César Hernández. ¿Qué tal, César? Muy bien, aquí estamos. Plama Evans. ¿Qué es Plama Evans, querido César? Plama Evans. Pues, ¿qué es Plama Evans? Yo creo que no me lo han preguntado así directamente. Para que vea ya en el primero. Me han preguntado, ¿qué hacéis? No, ¿pero qué es? Pues Plama Evans es una empresa de eventos. Principalmente trabajamos animación, espectáculo y ocio. Ocio para niños, para adultos y para público familiar. Lo que más trabajamos con Plama Evans son, sobre todo, eventos sociales, como boda, comuniones, bautizos, cumpleaños de niños, de adultos. Entonces, intentamos dar espacio para todas las edades. Tenemos el ocio que trabajamos con niños, lo tenemos adaptado para adultos. Y al revés, si tenemos hinchables de niños, también tenemos hinchables para adultos. Como lucha de sumo, lucha de gladiadores. Tenemos candibar para niños, candibar para adultos. Si tenemos mesas temáticas decoradas de niños, tenemos también los regalitos o las chucherías o las invitaciones para adultos. O sea, trabajamos un poco todo y lo que intentamos llevar a cabo es un asesoramiento completo. Porque a veces, cuando un cliente te contrata, no sabe hasta dónde puede llegar. No sabe qué es lo que puede contratar para su boda o para su cena de empresa o para un evento que tenga. Y dice, pues, quiero entretener a los niños. Pero no solamente consiste en eso, sino que tú entretenes a los niños, pero que los adultos también formen parte de ese entretenimiento. Y de todo lo que tenéis, ¿cuál es lo que más demanda tiene? Y os adaptáis, supongo, a las exigencias, en este caso, como estamos en cánceres de boda, de los novios. Pues, bueno, nosotros como empresa llevamos muchísimos años trabajando público infantil, ¿no? El tema de comuniones, cumpleaños, animaciones, fiestas infantiles, ¿no? Entonces la gente nos conoce por eso. Y entonces lo que nos demanda es cubrir ese espacio, ese momento para los niños que hay en una boda. Si es una comunión, está claro que nos contratan por el espectáculo para comunión, que puede ser karaoke, puede ser un espectáculo de magia. La magia, por ejemplo, la hacemos familiar, para niños y adultos. Es una magia muy asequible de ver los niños y los adultos. Entonces lo que nos más demandan es eso. Y ahora, desde hace un par de años que estamos un poco promocionando más el tema de Plamaeven como empresa para bodas, para eventos, sobre todo el tema de karaoke. Porque tenemos karaoke en varios formatos. Formato pequeño, formato grande, pantallas hasta de 4 metros. Y lo hacemos de una manera animada. O sea, tenemos lo que son los complementos, gorros, pelucas, un animador. Y la parte de animación en el cóctel, en la boda, en la parte de la cena. Cuando no es un disjockey, sino es un animador, cuando está la música, para que la gente baile, el animador incita a bailar, lleva coreografías. Es un poco buscar esa parte diferencial que en las bodas, todas las bodas tienen. Parte de Candibar y parte de disjockey, pero le falta esa parte de animar al público. Ese enlace entre lo que ofrecen los novios y los invitados. ¿Y qué es lo que esperáis vosotros de un certamen como este, como Cáceres de Boda? ¿Qué es lo que os ha motivado a venir aquí? Pues bueno, nosotros es la primera vez que estamos aquí como están. Por eso te lo he preguntado también. Claro, porque nosotros hemos venido un poco invitados a través de otras empresas con las que colaborábamos anteriormente. También suministramos nuestros servicios a otras empresas y nos ha incitado a venir aquí un poco. Ya tenemos muchísimos servicios, nos estamos dando a conocer. Yo creo que este es el momento, el mejor momento del año para poder ofrecer nuestros servicios a los novios. Si no, al final estás buscando, no sabes cómo estás buscando a novios que se casen. Tienes que hacer publicidad, no sabes dónde. Pero el mejor sitio es. Alguien que se vaya a casar este año o el año que viene va a venir a esta boda, casi seguro, el 90%. Entonces es un cliente potencial directo. Claro, aquí tenéis a 300 clientes potenciales. Claro, entonces... ¿Son 300 parejas? 300 bodas. Si de esas bodas no salen, de esas 300, no te salen 10, 15, 20, algo mal estamos haciendo. Para nosotros es una prueba de fuego. Claro. Es decir, o tenemos un servicio que no se vende bien o no lo estamos vendiendo bien o a la gente no le gusta. Es un poco, para nosotros, una experiencia nueva. Y bueno, también nos motivaron otra gente que conocemos aquí en Cáceres, otras empresas. O sea, pues ponlo porque es necesario, es donde vas a conseguir clientes, donde vas a dar a conocer. Es una inversión, tenemos un stand bastante grande. Es una inversión, pero al final buscas un resultado. Como es el primer día, la primera mañana, no te puedo ahora mismo valorar. Oye, pues nos ha ido súper bien. Hasta el lunes ya, nos juntaremos y diremos, bueno, hemos conseguido enganchar a estos novios, tal. ¿Qué da el trabajo posterior? Claro. Aquí le das una información. Claro. Pero yo creo que todos, al final, nosotros como tenemos oficina propia aquí en Cáceres física, lo que hacemos es citarles allí. Están en la calle Virgen del Pilar, que lo sepan ustedes. Virgen del Pilar, donde está la 11, por encima. Y entonces, al final, los novios dicen, vale, me gusta y tal, pero quieren ver todo. Entonces, al final, le citas en la oficina ya, concretamente, qué es lo que queréis. ¿Qué queréis una lucha de sumo? ¿Qué queréis un candibar? ¿Qué temática queréis? ¿Queréis una temática? Sí, pues adaptáis perfectamente. Claro. Ya necesitas ya tranquilamente en la oficina. Aquí es un poco que la gente vea, curiosé y un poco de eso, ¿no? Y le muestras generalmente lo que tiene. Pero después ya se juntan contigo y le dices, bueno, pues quiero esto, esto, esto. Pero el primer enganche tiene que ser este. Y intentamos nosotros ofrecer cosas que no tiene nadie en Extremadura. Claro, lógicamente. Lucha de sumo, lucha de ganadores, lo que he dicho antes. Es un karaoke gigante animado, espectáculo de magia así familiar. Intentamos dar un abanico muy grande para que contratando a Plama Even podamos tocar todos los palos. Como somos muy profesionales del público infantil, que llevamos 20 años trabajando eso, pues eso lo tenemos cubierto. Y la parte de adulto, con nuestra experiencia de animador, pues intentamos llegar a todos los públicos. O sea, nosotros hemos hecho en bodas llegar a animar a gente que no esperaba que los novios se animasen. Los abuelos, los padres de 80 años, salir, ponerse un traje de sumo, luchar y tal. Eso pues solamente lo vas a hacer en una boda. No lo vas a hacer en otro sitio o en una despedida. Muy bien, César. Te deseo mucha suerte y mucho éxito. Gracias. Gracias sobre todo por este espacio de poder decirle a Cáceres quiénes somos y lo que hay, ¿no? Porque muchas veces no se conoce lo que hay aquí, en la ciudad. Es lo que pasa, pero bueno, para eso estamos los demás también. Por eso, eso es importante. Muchas gracias, César. A vosotros. Comenzamos la tarde de Cáceres de boda con dos pases muy atractivos para las nuevas tendencias en novio y en novia. El primer pase por Luis Romero, donde nos trará las mejores oportunidades en trajes de novio. Y como segundo pase, la suite. Esperamos que os guste y que disfrutéis de este desfile. Cáceres de boda con dos pases muy atractivos. Cáceres de boda con dos pases muy atractivos. Cáceres de boda con dos pases. Cáceres de boda con dos pases. Cáceres de boda con dos pases. ¡Gracias! 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 Continuamos nuestro segundo día en Cáceres de Bodas. Hoy continuaremos haciendo entrevistas a los mejores stands donde podrán disfrutar de una gran gama de servicios, de productos, vestuario, estilismo, peluquería. Aquí en IFECA estamos con Sentir Cáceres Televisión y Digital Extremadura Para ofreceros lo mejor de la Feria de la Boda de Cáceres Muchas gracias Seguimos aquí en Cáceres de Boda y vamos a hablar con Emilio en su stand de Fotomatón Nube Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Bueno, ya el segundo día, ¿y cómo va la cosa? Bueno, la verdad es que a mitad de la mañana es cuando yo creo que esto se va animando más Ahora estamos un poquito más tranquilos, pero la verdad es que bien, contentos, contentos con el día ¿Y en la feria es la primera vez que venís? Es la primera vez que estamos aquí, sí ¿Y merece la pena? Sí, sí, la verdad es que sí, estamos contentos con el fin de semana y bueno, una experiencia más, ¿no? No habíamos venido nunca a la Feria de la Boda, llevábamos dos años con el negocio Y la verdad es que bueno, para darnos más publicidad y darnos a conocer, ¿no? Sí, además como el mundo de las ruedas ha cambiado tanto, ahora ya se lleva de todo, se contrata de todo Y vosotros estáis ofreciendo Fotomatón, ¿en qué consiste? Explícalo un poco Pues mira, el Fotomatón simplemente, bueno, como bien has dicho, está muy de moda, ¿no? Y la verdad es que consiste en lo que es una cabina y en la cual la gente, pues bueno, pues tenemos atrezo de todo tipo Pelucas y demás y la gente se lo pasa súper bien, ¿no? Se pueden echar las fotos en el mismo instante, se las imprimen y bueno, la gente se puede y lleva un recuerdo La gente se lleva la foto en el momento Exactamente Eso es buenísimo Sí, sí, la verdad es que a la gente les encanta Claro, a la gente les gusta mucho, ¿no? Les encanta Y luego ya, esto normalmente se suele hacer cuando ya se acaba la boda, ¿no? Sí, sí Cuando las copas, ¿no? Sí, exactamente Lo solemos poner en la barra libre Ajá Y nada, fundamentalmente estamos tres horas, que es lo que demás Y bueno, adaptamos también a lo que le da necesidad de los novios, ¿no? Y ahí los grupos ahí, venga, venga, vamos a hacer la foto y tal Exacto, se lo llevan y se lo pasan súper bien Y se disfrutan, estupendamente Se lo pasan muy bien Oye, ¿y este tipo de servicios es caro? No, la verdad es que no, yo creo que es un precio asequible, ¿no? Tenemos precios, ya os comento, desde unos 400 hacia adelante, ¿no? Ya nos adaptamos un poco Es una necesidad de lo que quieran ya, ¿no? Exacto A lo que acordéis, ¿no? Exacto Y vosotros ofendéis el servicio cerrado o estáis abiertos con los novios de la oferta Estamos abiertos un poco a adaptarnos a las ideas de los novios Porque al fin y al cabo entendemos que es su día y que, bueno, aquí quieren adaptar a su tipo de evento Donde lo quieren poner y demás Y los servicios son variados, ¿no? Y los novios, además, últimamente son muy creativos, ¿no? Exacto Y exigentes Y exigentes Hay de todo, ¿no? La verdad es que muy bien La gente es muy agradable y, bueno, los novios con toda la ilusión Pues nosotros intentamos ayudarle lo máximo posible Aparte de estar aquí ya en la feria, tenéis un sitio físico, ¿verdad? Sí, tenemos allí un local en Avenida de París, estamos justo en la calle paralela a Leroski, por encima Y, bueno, allí podemos atender a todo el mundo Aparte de novios y bodas, con esto ya acabo, ¿eh? Supongo que este servicio también os lo ofrecéis a eventos A comuniones, a todo tipo A cumpleaños, en fin Exactamente Estamos abiertos a cualquier tipo de eventos A fiestas privadas, a eventos para grandes públicos, así como comuniones y demás Entonces, mucha suerte, mucho éxito, ¿eh? Pues muchas gracias Gracias, Emilio Encantado Pepitas Dueñas, 50 años cumpliendo sueños Hoy los podemos ver en el stand en la feria de Cáceres de la Boda Y mirad qué guapísimas me han puesto Y qué propuestas tienen para las novias más modernas Y que van a la última tendencia esta temporada Conmigo tengo a una de las hermanas fundadoras de esta tienda Consuelo, ¿verdad? Consuelo Sí, soy Consuelo Bueno, la tienda la ha fundado mi madre, Pepita Dueñas Lleva ya 50 años, como estamos diciendo, cumpliendo sueños, vistiendo a las novias Con las mejores marcas Tenemos Franz Arabia, Patricia Bendaño, San Patric, Guayguán Todas las marcas que hay en el mercado tenemos la representación Entonces, bueno, pues nada, dispuesta a vender los trajes a estas novias, a vestirlas y a prepararlas lo mejor posible ¿Cuántos años se va a ir asistiendo a la feria de la boda? A la feria de la boda no hemos asistido hasta ahora Siempre hemos hecho eventos privados Hemos hecho certámenes privados Desfiles con nuestras propias modelos Pero bueno, este año hemos apostado por la feria y en eso estamos ¿Repetiréis al año que viene? ¿Ha sido buena la experiencia? Al año que viene, al siguiente, al otro y al otro Y a cumplir otros 50 años los sueños de la gente Bueno, tengo que decir que para mí es el stand más dinámico, más activo, más divertido Son unas estilistas estupendas, en cinco minutos me han cambiado Hay bastantes novias, invitadas y madrinas paseando por la feria Donde podemos ver los estilismos más bonitos, modernos y además con un toque clásico y elegante Pueden disfrutar de la feria aquí en Cáceres, en el Palacio de Congreso, en el Auditorio de Cáceres Y os invito a que vengáis a visitar a las grandes novias de Pepita Dueña Muchas gracias Gracias a ti por acompañarnos y bueno, pues nada, si nos necesitáis Bueno, tengo que decir que su tienda está en Don Benito Y que aparte, si alguna novia quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué puede hacer? Pues llamarnos por teléfono al 80-0228-924, el prefijo Estamos en Don Benito, en la calle Ramón y Cajal, número 14 Y allí os esperamos Además tienen redes sociales, por quien quieren ponerse en contacto con vosotras Estamos ahí en Facebook, a través del Facebook, perfectamente Tenemos nuestra página y nuestro correo electrónico para que acudan a pepitadueñas.gmail.com Pues ya sabéis, yo os recomiendo que en la boda de la feria Que en la feria de la boda Acudáis a Pepita Dueña Y si no, ya sabéis dónde encontrarla Muchas gracias Continuamos en Cáceres de Boda en su décima edición Aquí en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Cáceres Y vamos a hablar con Toñi de Gentelman, Don Benito, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toñi? Muy bien, muy contenta de estar aquí en la feria Oye, además estás al lado de un novio que veas, ¿eh? No veas, aquí José ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí acompañando a Toñi y muy feliz de estar aquí Bueno, cuéntanos, Toñi, por qué estáis aquí en Cáceres de Boda Con vuestra firma y don Benito Pues hemos venido porque, según creo, esta feria tiene muchísimo éxito Entonces yo tenía muchas ganas de venir Ya el año pasado me quedé con ganas de venir Y este año me propuse venir y he venido Estoy contenta, están pasando muchísimos novios Y es muy interesante porque les agrada la feria Les gusta Y además son novios que vienen realmente a informarse porque tienen para casarse O sea, que son futuras bodas y muy contentas Eso es lo que interesa, que ya los novios tengan predeterminado que se van a casar Tienen fecha de boda para casarse Sí, la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría, yo creo que todos los que han pasado por el Están Todos tienen fecha de boda Y es muy interesante, claro, trabajar con eso Además me han dicho de la organización que hay unas 200 parejas, o sea que está muy bien, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien Bueno, ya estamos en el segundo día y entonces estás contenta ya después de estos dos días aquí Claro, y además hoy domingo veo que la gente ha madrugado Está empezando a venir y se está viendo en movimiento Ayer tuvimos horas puntas con más gente y estuvo bien A mí me gustó, sí Oye, ¿por dónde va la moda de novio en el 2016? Porque el mundo de la moda de la novia y del novio ha cambiado mucho y ha evolucionado muchísimo Por lo que veo, porque yo, claro, veo el traje ahora de José aquí Yo cuando me casé, pues era un traje negro, ¿sabes? y punto Y ahora veo yo aquí a José súper elegante, una corbata preciosa, el pañuelo a juego, la chaqueta aquí azul marino En fin, está estupendamente Efectivamente, hay muchísimos estilos, hay mucha variedad de diseños y de modelos para gusto de todo Hay novios que lo quieren más atrevido, hay novios que son más clásicos, más tradicionales Pero dentro de esa tradicionalidad de traje ha sufrido una modificación muy bonita, muy moderna Y va mucho el chaqué, van los colores Solamente antes era el negro y ahora pues tienen acceso a azules, granates, verdes, dibujos y los tejidos Hay muchísima variedad Y aparte de que los novios se han vuelto muy exigentes, ¿eh? Muy exigentes Antes era sota caballo y rey Claro Pero ahora ya... y dices José así con la cabeza Sí, 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 sí Porque antes el novio siempre iba con la madre y sigue yendo Pero llevan su propia personalidad, saben lo que quieren, saben lo que ven Pues eso es muy bueno, ¿verdad? Buenísimo, porque no se dejan de llevar por lo que les dicen, sino que tienen su propia personalidad Claro El hombre tiene su propia personalidad y no tiene la mujer Estaría bueno que no, la mujer siempre, pero el hombre también Oye, José, para ti una experiencia buena, ¿verdad? Ser aquí modelo, novio, en Gentleman, ¿eh? Pues sí, la verdad que pasé ayer por aquí, vi el traje Y desde que vi el traje ayer me enamoré de él Incluso llamo que ya tengo ideas para un futuro casarme y seguramente que vaya a visitarla ¿Y eres novio o todavía no? Soy novio, soy novio ¿Te vas a casar pronto o todavía no tienes idea? Espero, por lo menos, aunque sea un par de años, tres y eso sí Pero sí, soy joven todavía, entonces... Oye, tú siendo joven, siendo novio y además trajeado tan guapo con Gentleman de Don Benito ¿Qué te parece este tipo de eventos como Cáceres de boda? Bastante bien, porque vienes con todo, puedes salir con todo hecho Incluso ahora que hay mucho, las bodas son muy... Muy espectaculares Muy espectaculares, muy diversas Entonces puedes venir aquí y salir con todo La verdad que súper bien, me encanta Muy bien, pues que tengas una buena feria Y tú igual, Toñi Muchas gracias por todo Espero que tengas mucho éxito y sobre todo mucha venta con los novios Sí, eso es lo importante, que vendamos Que nos vayamos aquí contentos y después recibamos los frutos de esto Gracias y suerte Muchas gracias a vosotros En Cáceres de boda, en el segundo día ya domingo Vamos a hablar con Laura del Complejo La Fábrica de Brozas Que está aquí con un stand muy bonito, muy bien decorado Laura, qué bien estás aquí, ¿no? Muchas gracias, buenos días Buenos días Sí, la verdad es que estamos en un entorno maravilloso al que nunca habíamos acudido Y que, por suerte, la verdad es que está siendo muy fructífero para todo el mundo El estar en una feria de estas características, ¿qué supone para vosotras con el Complejo La Fábrica? Tanto para tu hermana María Jesús como para ti Bueno, pues para nosotros este año ha sido una novedad Y tanto a nivel profesional como personal Por relaciones de los compañeros que estamos viendo aquí Tanto del sector como para darnos a conocer, ¿vale? Pues está siendo una etapa muy bonita personalmente y muy fructífera para la empresa Hablanos un poquito del Complejo La Fábrica, ¿qué es lo que comprende? Para que los que nos están viendo ahora sepan cómo son vuestros servicios Nuestros servicios son de una empresa familiar, ¿vale? Que comenzó con Hotel La Posada, que es una de nuestras empresas Luego Complejo La Fábrica, que es pionera en bodas en este sector Que abarca toda la comarca de Cáceres, Alcántara y tal, ¿vale? Y que cada año es pionera en este tipo de eventos, ¿vale? Y ahora hemos adquirido la nueva adquisición que es Convento de la Luz Que será nuestra próxima apertura También dedicada a lo que son bodas, hostelería, restauración Y todo este tipo de eventos Y como estamos en la feria de bodas ¿Qué es lo que os piden los novios cuando vienen aquí a Galistán? ¿Qué es lo que os demandan? Aparte de que los novios últimamente se han hecho muy exigentes Porque ya las bodas son como unos espectáculos donde hay de todo, ¿no? Sí, bueno, las bodas ya cada vez tienen una temática Que imponen los mismos novios Cada vez son más exigentes a la hora de los detalles Pero siguen valorando mucho el tipo de cocina Que sigamos innovando Que sigamos haciendo los platos cada vez más espectaculares Y que se sigan ofreciendo también alternativas A lo que es la boda no solo para comer De hecho nosotros eso lo presentaremos ahora el día 19 de noviembre En nuestra propia gala de bodas Que celebraremos en el Complejo La Fábrica Que estáis invitados por supuesto Ah, pues muchas gracias A vosotros y todos los espectadores que nos estén viendo, ¿vale? Y también lo mismo Le ofrecemos un tipo de servicio a los clientes Personalizado y en un mismo espacio Porque sabemos que para los novios Pues todo este tipo de eventos supone mucha carga Está trabajando todo el mundo Mucho desplazamiento Y se le acumulan muchas cosas Lo que pretendemos es darle en un mismo espacio Lo más cómodo posible Para que se olviden de todo Y lo más importante que se les dice a todos los novios Que disfruten Que disfruten ese día Porque es lo más importante de la boda Ellos Claro Aparte de que aunque estéis en Zafra Estáis abiertos a todo el mundo En Brozas Perdón Pues estáis abiertos a todas partes O sea, así que tendréis novios en muchos sitios Nosotros tenemos muchas bodas a nivel nacional Ajá Cada año se va expandiendo más El boca a boca Que es nuestra publicidad Claro Y pues eso Cada año muchas más bodas Y pues no durmiéndonos en los laureles Como se suele decir Cada año innovando Y haciendo creaciones propias Porque lo nuestro cocina Toda es propia Sí Eso os iba a preguntar Porque claro Servicios como los que ofrecéis vosotros Pues hay muchas empresas que los tienen Pero ¿Qué es lo que crees tú Que os distingue de los demás? Pues eso Que somos una empresa familiar Que cuidamos cada detalle Sobre todo a los novios Que hacemos de cada boda personal Única Que nos involucramos en ella Y que le damos esa tranquilidad a los novios Que eso no está pagado Ni está dentro de un protocolo Exactamente Ni nada Pero que nos gusta En nuestra vida Hacemos cada día solo una boda Precisamente por eso ¿Vale? Y después los asesoramos en todo Y ayudamos en todo lo que podemos Pues la creación es nuestra Todas las cartas Todos los menús La cocina propia Y un servicio muy personalizado Y exclusivo Nos dedicamos cada uno Sobre todo los invitados Y los novios que ese día Se olviden de todo Y a la vista está pues Que cada año mejoramos Vamos siendo pioneros Y seguimos haciendo de cada boda nuestra Que es lo más importante Esa frase además queda muy bonita Seguimos haciendo de cada boda nuestra Muchas gracias Laura Gracias a vosotros Y que tenéis mucha suerte Y mucho éxito Y ustedes que sigan haciendo esto Por difundir Y hacernos más cercanos a todo el mundo Muchas gracias En Cáceres de boda Y yo con estos pelos Menos mal que aquí está Alejandro Santana Que lleva 10 años En el sector de la peluquería Y un año Por su cuenta En Alcuescar Y hoy está aquí En su primera feria de la boda En Cáceres Para peinarnos Y ponernos guapas Buenas Bueno Alejandro Santana Ha traído a sus modelos Llevamos viendo Durante todo el fin de semana Que hacen unos peinados Y unos recogidos Espectaculares Para novia Madrina E invitada ¿Ves que han cambiado mucho Las últimas tendencias En peluquería? Sí Cambian bastante Están en continuo cambio Y por eso hay que estar Siempre en continua formación Y los recogidos Pues desde el clásico Que siempre ha sido La onda al agua Que me encanta Pero ya se está llevando Mucho la onda Pero más deshecha Recogidos más despeinados Un recogido grande Bien formado Los típicos que se llevaban antes Solo la castaña O algo Ya son más formados Desde incluso Desde el flequillo Hacia atrás Grandes Muy grandes Luego ya le pones Tu peinas Flores Lo que quieras La novia actual Se casa a una edad Bastante más tardía Que en otras generaciones Pero las tendencias Son peinados Muchos más juveniles Y más desenfadados Claro que sí Sí Por supuesto Además te lo exigen ellas También Se dejan asesorar ¿Se dejan asesorar por ti Para el estilismo O tienen ideas Ya muy marcadas Se dejan ¿Qué es las guías? La mayoría se deja Te vienen con alguna idea Siempre alguna fotillo De internet En el móvil Y tal Pero sí que Se dejan asesorar Porque claro Una cosa es que tú veas Un peinado Y otra cosa Es que yo Que sé cómo es tu forma de cara Cómo te va a sentar Un recogido bajo Alto y tal Te lo tengo que asesorar yo Imagino que también tendrás Que tener en cuenta El tipo de vestido De escote Y de complementos Que lleve la novia Por supuesto Eso es muy importante también Y trabajar sobre eso ¿Trabajas a domicilio O solo tienen O tienen que ir a peluquería? Las que mandan son ellas Bueno pues Alejandro Santana Nos pone guapas En la Feria de Cáceres De la Boda Puedes encontrarlo En Alcuescar Y pueden contactar contigo A través de redes sociales En Facebook Y en Instagram ¿Cómo te llamas En Facebook y Instagram? Alejandro Santana Bueno pues Alejandro Santana En redes sociales Y en Alcuescar Muchas gracias Muchas gracias Continuamos en Cáceres de Boda Esta vez con Álvaro El dueño de Clásis Cart Sus servicios son El llevar al altar A la novia y al novio En el mejor transporte posible Me gustaría preguntarle a Álvaro ¿Cuánto tiempo lleva En este sector? Hola buenas Mi nombre es Álvaro Nos llevamos dedicando A prestar nuestros servicios Desde 1994 Y llevamos a la novia Al altar En los coches más exclusivos De todo Cáceres Como puede ser este Roll Royce Silver Royce Que tenemos detrás de nuestra Podemos ver un poco Y... Bueno ¿Es tu primera feria En Cáceres? ¿De la boda? Sí, correcto Es la primera vez Que venimos a una feria Y bueno Pues Nos estamos promocionando Tenemos Nuestra página web Que es Clásis Cart BS Y pues A través de la feria Estamos consiguiendo Grandes resultados Está yendo todo muy bien Y... ¿Estás contento Con el resultado De la feria entonces? ¿Te gusta? Sí, nos ha parecido Está todo muy bien organizado Hemos tenido mucho público Mucha gente interesada Y... Con las nuevas tendencias Imagino que tenéis Que ir actualizándoos Cada año Y me gustaría saber ¿Qué es lo que más Reclaman los novios En este 2016-2017? Bueno, pues Este año Tenemos Una nueva tendencia Que aparte de Llevar a la novia al altar Y después a los novios Al convite En coches Grandes Como puede ser este Que van con chofer Tenemos después Coches tipo Inglés Descapotables Para que vayan Pues por ejemplo A la iglesia El padrino Y la novia Los dos En el coche descapotable Y cuando salen De la iglesia Ya una vez Que se han casado Los novios Se van los dos juntos En el coche clásico Descapotable Hacia el convite Y bueno Pues ya depende De cada uno Pues lo decora Con los típicos cascabeles Que van por detrás El Happy Marries Y esas cosas Bueno Si alguien Alguna pareja de novio Quiere ponerse en contacto contigo ¿Cómo puede hacerlo? Pues a través de nuestros teléfonos La página web O en las oficinas centrales Que están aquí en Cáceres ¿Dónde tienen las oficinas? En la avenida Ruta de la Plata En el número 42 Bajo Bueno Pues ya sabéis Si queréis ir El mejor transporte Para el mejor día De vuestra vida Solo tenéis que contactar Con Álvaro En Clásis Car Seguimos aquí En Cáceres de Boda Ya en su segundo día En esta décima edición Y vamos a hablar ahora Con Josh Mark En su stand Que está En el piso superior Del Palacio de Congreso Y de exposiciones de Cáceres ¿Qué tal estás Josh? Bien Un poco cansado Pero bien Un poco cansado Porque ya llevas dos días aquí Son dos días Un poco largos Pero bien ¿Han sido largos E intensos? Muy intensos Sí Muy intensos ¿Qué tal con los novios? ¿Te llevas bien con ellos? Yo intento siempre Llevarme bien con ellos Porque mi estilo De fotografía Es bastante natural E intento que Esa naturalidad Sea también En la propia relación Con ellos Así que intento siempre Llevarme muy bien con ellos Aparte de que Ya en estos tiempos Que vivimos Los novios suelen ser Muy exigentes ¿Verdad? Hay de todo Hay novios bastante exigentes Y hay novios que No lo son tanto ¿Se dejan aconsejar Por el trabajo tuyo Profesional? Sí Normalmente sí Atienden Atienden a lo que les digo Y me preguntan Acerca de muchas cosas No solamente de fotografía Sino también De aspectos de la boda La boda de La fotografía de boda Perdón Ha evolucionado mucho En los últimos años Ahora ya Se exige mucha creatividad Y sobre todo Exteriores Interiores Que si la preboda La boda La posboda ¿Cómo lo montas tú? Ahora mismo Como tú bien dices La fotografía Ha evolucionado muchísimo Y cada uno Cada fotógrafo Intenta desarrollar Su propio estilo El mío Es totalmente Natural Como te he comentado antes E intento Que toda esa naturalidad Se base en los momentos De cada boda Y que cada reportaje De los míos Narre la boda Totalmente Entera Con todos los momentos Todos los detalles Y los novios Que se han acercado aquí Al stand tuyo ¿Por qué es por lo que Se interesan fundamentalmente? Pues principalmente Les atrae Mi estilo de fotografía Y Lo que Lo que narra Cada fotografía De cada reportaje O sea que lo que intenta También es que la fotografía Transmita y se quede en el tiempo ¿No? Así es Que cada día Que ellos vean La fotografía Cada día que ellos vean El reportaje Sobre todo en el futuro Recuerden El día de su boda Con todos los detalles Que yo les doy Oye Y una pregunta Así un poco íntima ¿No? ¿Vale mucho Un reportaje de boda? ¿O va en función De lo que te Pidan los novios En lo que acuerdes Con ellos? En fin Buena pregunta Normalmente Cada fotógrafo Tiene su precio Hay fotógrafos Evidentemente Más caros Y fotógrafos Más baratos Yo creo que Estoy en el medio Como habrán visto Ustedes No dice el precio Tampoco importa mucho Porque el que quiera Saber Que es lo que cuesta Pues que hable Con Josh Mark Y se enterara ¿Dónde tienes el estudio aquí? Me dijiste Antes de empezar La entrevista Que por el centro En la avenida Hernán Cortés Así es Pero sobre todo Pueden ver Cualquier tipo de información Pones en contacto conmigo En mi página web O en mi correo electrónico Y para estar Da los datos Mi página web www.joshmark.com Y sobre todo Para estar al tanto De las novedades Mi página de Facebook Claro En Facebook Es donde está todo el mundo Pues si quieres Ya para terminar Enseñamos algunas fotos Que lo coja la cámara Nuestro cámara Víctor Y lo vas pasando Así para que Te hace un primer plano Se va viendo Los exteriores Los exteriores Los vas buscando Imagino ¿No? Sí Intento buscar Exteriores cerca De Cáceres Para Sobre todo Para las parejas Que son de aquí Para intentar Que ellos Estén cerca De donde vamos Y no tardemos mucho En los desplazamientos Bueno pues aquí Lo están viendo ustedes Sigue pasando Si quieres Para que lo vayan viendo Mira que foto Más bonita esta También Está muy bien Bueno Josh Te hace mucha suerte Amigo Y ya es y todo Más bonita esta ¡Gracias! 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 Concluye una edición más de Cáceres de Boda. Es la décima, una feria oficial. Vamos a hablar con el director de IFECA, César Bicho, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, supongo que satisfecho porque está muy animada la feria ya en su segundo y último día. Sí, muy satisfecho. Habéis sido ahora testigos del desfile que se acaba de celebrar, de la buena acogida por parte del público, como siempre. La respuesta de los novios, que es lo que en definitiva interesa a los expositores, ha sido muy buena y, bueno, en general el balance es muy positivo de esta décima edición. ¿Qué es lo que destacarías precisamente en esta décima edición, que no todo el mundo alcanza a un número de esas características? En primer lugar, como bien dices, la dificultad de llegar a celebrar 10 ediciones de una feria. Eso habla bien de la institución, del trabajo que se hace por parte de todo el personal que la integra y de las instituciones que conforman el consorcio a la hora de apostar por ferias comerciales de este tipo. Y en segundo lugar, la respuesta por parte de las empresas expositoras. Hemos aumentado el número de stands presentes en esta edición, lo que habla muy bien de la respuesta que nosotros buscamos por parte del público objetivo de esta feria, que son las parejas de novios, y que año tras año responden a esta iniciativa que nosotros proponemos. ¿Y algún dato que me pueda facilitar de público, de parejas de novios? Sí, yo creo que hemos superado cercanas a las 300 parejas de novios, nos movemos en cifras muy similares todas las ediciones, y eso es un poco lo que nosotros ofrecemos a los expositores. Y una cosa que ellos sí que destacan, que es un público muy interesado y que no vienen simplemente, por decirlo así, a curiosear, sino que se contratan muchas bodas, muchos servicios inherentes a la celebración de un evento como este. Y por ponerte un ejemplo, esta mañana un expositor nos comentaba que en el día de ayer cerró 63 bodas. Un solo expositor. Un solo expositor, 63 bodas. Sí, sé de gente que ha cerrado 14, 15, pero 63. Uno de ellos nos lo ha comentado esta mañana. Bueno, pues encantados de que... Eso para la institución es estupendo. Para la institución es el mejor referente. Y encantados de que sea así. Y esperamos que año a año consolidemos esa dinámica y esperemos que en la siguiente edición se contraten muchas bodas y que el público venga buscando el mejor asesoramiento por parte de los profesionales que nos acompañan. Y ese es el espíritu que persigue la institución. Muchas gracias, César. A vosotros, como siempre. Gracias. Gracias.